El Señor les bendiga en esta noche, es para mí un gran privilegio estar con ustedes una vez más Estoy de paso por México y no podía dejar de venir a saludar a la iglesia el camino, amén Me alegra mucho saludarles a cada uno de ustedes, les amamos, siempre les recordamos, oramos por ustedes Y aquí estamos hoy con una palabra de parte del Señor que va a ser de bendición para cada uno de ustedes, amén Voy a invitarle para que lea conmigo en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 23 y versículo 24 Y dice así la palabra del Señor Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados, lunáticos y paralíticos Y los sanó, amén Y amén Dale un aplauso fuerte al Señor y tome su lugar en esta noche Y hoy voy a compartir un mensaje que titule el poder sanador de Jesucristo Quiero comenzar preguntando cuánto le están pidiendo a Dios algo imposible Cuántos en esta noche necesitan una sanidad o necesitan un milagro Algo que humanamente no tiene solución Pues yo traigo esta palabra de parte de Dios Porque la Biblia me muestra que la creación es un milagro La existencia del hombre es un milagro La resurrección de Jesucristo es un milagro La Biblia habla de milagros desde el Génesis hasta el Apocalipsis Porque Dios es todopoderoso y los milagros son su especialidad Lo que para nosotros es sobrenatural para Dios es natural Lo que para nosotros es imposible para Dios es posible Porque Él es el todopoderoso Así que quiero preparar su corazón y su espíritu A través de la palabra para que en esta noche usted pueda creer Que Dios puede sanar su vida Que Dios puede restaurar su vida ¿Qué es un milagro? Es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza Es una demostración del poder de Dios Donde las leyes naturales son alteradas Son suspendidas o son controladas Y una sanidad es el proceso de devolver la salud a una persona Y tiene que ver con la curación del cuerpo La restauración de la salud ¿Para qué son las sanidades? ¿Para qué son los milagros? ¿Sabe? Para que Dios sea glorificado Para que los enfermos sean liberados Para que las obras del diablo sean destruidas Y para que el mensaje del Evangelio sea confirmado ¿Cuántos alaban a Dios? En el texto que leímos vemos que el ministerio de Jesús Jesús está definido en tres partes Dice la Biblia que Jesús enseñaba Jesús predicaba y Jesús sanaba Número uno Jesús enseñaba Eso tiene que ver con el alma Y produce restauración Número dos Jesús predicaba el Evangelio del Reino Eso tiene que ver con el Espíritu Y produce salvación Y número tres Jesús sanaba Eso tiene que ver con el cuerpo Y produce sanidad Entonces bíblicamente este es el modelo Que Jesús establece para la iglesia Primero tenemos que predicar la salvación Segundo debemos enseñar la nueva vida en Cristo Y tercero debemos ministrar sanidad a los enfermos A los afligidos y a los oprimidos Trayéndoles sanidad integral en el nombre Todopoderoso de Jesucristo el Señor Ese es el modelo Voy a hablarles de dos cosas Primero del problema Y segundo de la solución Primero de la enfermedad Y segundo de la sanidad Hablemos de lo primero Hoy en el mundo existen miles de enfermedades Que atacan al cuerpo Algunas son simples Pasajeras Otras son médicamente tratables Pero otras son terminales Y causan la muerte En la Biblia encontramos mencionadas Enfermedades obstétricas Ginecológicas Infecciosas Parasitarias Neurológicas Virales Y mentales Entre otras Para nosotros poder entender La profundidad del tema Vamos a responder Algunas preguntas de consideración La primera ¿Qué es la enfermedad? ¿Alguien ha estado enfermo En algún momento de la vida? Una enfermedad Es una alteración leve O grave de la salud Es una deficiencia En las funciones corporales normales En la mayoría de los casos Las enfermedades Se detectan por los síntomas ¿Cuáles son los síntomas? El dolor La debilidad El desgaste La fatiga La falta de vigor Algunas enfermedades Inicialmente son asintomáticas Sus consecuencias Se dejan ver Con el pasar de los meses O aún de los años Y esas enfermedades Son muy peligrosas Ahora Número dos ¿Por qué vienen las enfermedades? Varias razones Primera Por los malos hábitos Sobre todo En el tema De la alimentación A veces el médico Le dice a la persona Usted solamente Se puede comer una harina Y entonces Se come tres kilos De tortillas diarias Y se hace daño Al cuerpo Mucha vitamina Che ¿Sabe qué es eso? Chorizo Chicharrón Todo eso Está lleno de grasa Y después anda echándole La culpa al diablo Y resulta que es una persona Desordenada En la vida Y esos malos hábitos Producen enfermedad Es un mal estilo de vida Los descuidos físicos El desaseo La falta de tomar agua Hoy en día La gente toma más Refrescos Sodas Gaseosas Que agua Y el cuerpo Necesita agua La medicación Incorrecta Cuando le duele algo Entonces corre a la farmacia Para comprar un medicamento Y no sabe que el medicamento Aunque le ayuda A regenerar cierta parte del cuerpo Le daña otra Le trae consecuencias Número dos Por causa del pecado La Biblia dice en Juan Capítulo 5 Versículo 14 Después le halló Jesús En el templo Y le dijo Mira Ha sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa peor Sabe El pecado es la puerta Que el diablo usa Para introducir enfermedades En el cuerpo de las personas Número tres Los problemas emocionales Según la Biblia La sanidad física La sanidad de nuestros cuerpos Tiene que ver también Con la sanidad del alma Cuando una persona Está resentida Cuando una persona Está herida Cuando una persona Tiene amargura En su corazón Esa persona Es propensa A enfermarse Estudios realizados Por profesionales De la salud Han concluido Que la falta de perdón El odio Y el resentimiento Pueden ser causa De enfermedades Como la artritis El reumatismo Y el cáncer O sea El problema No es la suegra Es la tía La tristeza La ira Y la amargura Que lleva por dentro Anda amargado Anda resentido Y la Biblia dice En Efesios 4 16 Airaos Pero no pequeis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Una persona airada Le da lugar al diablo Una persona airada Abre la puerta Para que el diablo Lo enferme La falta de perdón Y otras actitudes negativas Son obstáculos Para que la persona Viva sana Son obstáculos Para que la persona Este bien delante De Dios Y su cuerpo Funcione correctamente En Mateo capítulo 18 Jesús contó la historia De un hombre Al que le perdonaron Una gran deuda Este hombre Cuando sale Va muy feliz Y en la calle Se encuentra con otro Que le debía algo a él Y entonces lo agarra Lo aprieta Y le dice Usted me paga O lo hago meter a la cárcel Y no quiso perdonar Él había sido perdonado De una gran deuda Y no quiso perdonar Una deuda pequeña Por lo tanto Jesús declara esta palabra Dice Mateo 18 34 Entonces su señor Enojado Mira que lo volvió a llamar Y le revivió la deuda Dice Y le entregó a los verdugos Hasta que pagase Todo lo que debía Dice Mateo 18 35 Así también Vuestro padre celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno a sus hermanos Sus ofensas Mira lo que está hablando acá Que cuando una persona No perdona Vienen los verdugos ¿Sabe lo que es un verdugo? Es una persona Encargada de ejecutar A los condenados a muerte Es una persona cruel Que se encargaba De torturar Y castigar A los presos Entonces En el mundo espiritual Hay verdugos Cuando usted anda Con resentimientos Con falta de perdón Usted tiene la puerta abierta Para que los verdugos Del infierno Que son los demonios Vengan para atormentarlo Y para enfermarlo Número 4 Las enfermedades Vienen por ataque De Satanás Toda enfermedad Y toda dolencia Provienen del diablo Y no de Dios Muchas personas Creen que Dios Les manda enfermedades Pero eso no es verdad Lamentablemente Este es un error Que esclaviza a la gente A vivir con enfermedades Por toda la vida Y a morir Con esas enfermedades La Biblia Me muestra Que la enfermedad Es un arma de Satanás Para derrotar al hombre La humanidad Fue creada Para tener apariencia De Dios Para caminar Como el Señor dijo Para hablar con Dios Para tener dominio Sobre la creación Pero cuando el diablo Cayó a la tierra Y encontró al hombre Que era imagen Y semejanza de Dios El diablo se propuso Destruir al hombre Porque el hombre Le recuerda a Dios Usted se parece a Dios Porque su padre Es el creador del cielo Y de la tierra Nosotros somos Imagen y semejanza Del Señor Así que cada vez Que el diablo Lo ve a usted El quiere matarlo El quiere robarlo Y el quiere destruirlo La Biblia dice Que es el diablo El que viene a matar Al hombre Y usa todas las herramientas Que pueda Para poder cumplir Con su propósito El tiene ira El tiene odio El odia al hombre Y la expresión De ese odio Es matar Robar Y destruir Por eso Pérdida Muerte Y destrucción Vienen como obra De Satanás ¿Quién encontró Jesús Cuando vino a la tierra? Él encontró Que los seres humanos Que habían sido creados Para caminar en dominio Ahora estaban deformados Ciegos sentados Junto a los caminos Mendigando Un mendrugo de pan Enfermos Una mujer que había sido Creada para caminar Erguida Ahora estaba deformada Y encorvada Por un dolor muy fuerte Que tenía en su columna vertebral Los hombres y mujeres creados Para tener imagen de Dios Ahora tenían facciones Corroídas Por la lepra A causa de la enfermedad Que el diablo Les había traído Pero sabe la Biblia Dice que Jesús vino Para traer libertad Para traer libertad Sobre la cautividad La opresión Que el diablo trajo Para hacernos libres De la enfermedad Y del dolor Dios nos quiere Libres de la opresión De Satanás Libres de la esclavitud Del pecado Dios nos quiere Bien ¿Cuántos alaban a Dios Por eso? La fuente de toda enfermedad Es el diablo Y no Dios Hay gente que piensa Que Dios le manda Enfermedades Y sabe Eso es absurdo ¿Cuántos son padres acá? Papá, mamá Dígame ¿Usted sería capaz De quebrarle una pierna A su hijo Para remendarlo Y que su hijo diga Ay es que mi papá me ama Mira Me partió la pierna Pero me la remendó Hay gente que piensa así Que Dios le manda Enfermedades Y Jesús dijo ¿Cuál es el padre Que si su hijo le pide un pan Le da una piedra? O si le pide un pez Le da una serpiente Dice Ni siquiera los hombres malos Son capaces De hacer cosas como esas Menos vuestro Padre Celestial Dios te ama Dios te quiere bendecido Eso es lo que yo encuentro En la Biblia En Marcos capítulo 16 Versículo 17 Jesús declara esta palabra Estas señales seguirán A los que creen En mi nombre Y aquí establece el fondo Y la base cual es Creer el fondo Es el nombre de Jesucristo La base de nuestra fe Es creer en ese nombre Ahora dice Los que creen En su nombre Número uno Echarán fuera demonios Eso significa Liberación Número dos Hablarán nuevas lenguas Eso significa Llenura del Espíritu Santo Número tres Tomarán serpientes Las serpientes tipo de Satanás Así que se llama Autoridad Número cuatro Si beben cosa mortífera No les dará daño Eso se llama inmunidad Y dice por último Y sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán Eso se llama Sanidad ¿Sabe? Hay autoridad En el nombre de Jesús Que es el nombre Sobre todo nombre Los primeros discípulos Predicaron en ese nombre Hablaron sanidad En ese nombre Y vieron señales Prodigios Y milagros Y nosotros hoy Seguimos viendo Señales Prodigios Y milagros En el nombre De Jesucristo El Señor Llama mucho mi atención Que cuando Jesús Envía a sus discípulos A predicar Él les da una lista De las señales Que deben hacer Para ser efectivos En el cumplimiento De la gran comisión Y escucha lo que dice Lo primero que Jesús Les dice es Echen fuera Demonios ¿Qué es? Echen fuera Los demonios ¿Por qué? Porque la enfermedad Es obra de Satanás Esto es importante Gran parte Del ministerio De sanidad De Jesús Fue logrado Echando espíritus De enfermedad Que habían poseído Los cuerpos Millones de espíritus Han sido asignados Por el diablo Para matar Robar Y destruir Eso lo podemos ver En la Biblia La palabra enfermedad Significa dolencia O debilidad Un espíritu de enfermedad Es un espíritu De dolencia O debilidad No importa Que enfermedad sea Ahora mire esto Casi todas las enfermedades Que los doctores Describen como incurables Generalmente son causadas Por demonios Por ejemplo Enfermedades como el cáncer La leucemia La artritis Hay enfermedades Que tienen que ver Con la obra de Satanás Hay adicciones Hay alergias Enfermedades como el asma La ceguera La depresión La diabetes La epilepsia El Parkinson La esclerosis La esclerosis múltiple La lepra La leucemia La parálisis cerebral Todo esto tiene que ver Con obras de las tinieblas Y quiero que vean Conmigo la Biblia Escuche esto En Mateo capítulo 9 Versículo 32 Revisemos estos textos De la escritura Dice Mientras salían ellos He aquí le trajeron Un mudo Endemoniado Y echado fuera El demonio El mudo Hablo Dígame ¿Cuál era el problema Entonces? ¿Estaba mudo? ¿Cuál era su problema? No podía hablar ¿Cuál era el problema? Estaba endemoniado ¿Cómo logra Jesús La sanidad de este hombre? Echando fuera el demonio Dice la Biblia El mudo habló Así que el problema No estaba en su voz Estaba poseído Por el diablo Sigamos leyendo Marcos capítulo 9 Versículo 25 Y cuando Jesús Dio que la multitud Se agolpaba Reprendió al espíritu Inmundo Diciéndole Espíritu Mudo Y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más En él Si usted lee la historia El hombre quedó Sano a partir De aquella hora Note lo que Jesús dice Espíritu mudo Y espíritu sordo Así que el problema No era físico Era un problema espiritual Y aquí es donde está El asunto Que mucha gente Pretende atacar Cuestiones físicas De la manera incorrecta Porque no entienden De donde son creadas Con armas meramente humanas Sigamos leyendo Sigamos leyendo Lo que dice la Biblia Mateo capítulo 17 Versículo 15 Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y padece muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas veces En el agua Y reprendió Jesús Al demonio Y cuando salió Del muchacho Este quedó sano Desde aquella hora Note que esto Tenía convulsiones El problema No era un problema Solamente de este mundo Era algo espiritual Sigamos leyendo Mateo capítulo 12 Versículo 22 Dice así Entonces fue traído A él un endemoniado Ciego Y mudo Mira este estaba peor Que Shakira Ciega, loca Y sordomuda Si Endemoniado Ciego Y mudo Y le sanó De tal manera Que el ciego Y mudo Veía y hablaba Como lo sanó Note que Jesús En estas oraciones Nunca dijo Ay yo oro Por sus oídos Que se han restaurado No, no, no Sacó fuera El demonio Aquí no se puso A ministrarle No le puso Las manos En los ojos Y a decir Recibe la visión Recibe la retina No, no, no El problema No estaba en la visión Estaba endemoniado Y cuando el demonio Se fue El cuerpo Quedó sano Veamos otro ejemplo Lucas capítulo 13 Versículo 11 Y había allí Una mujer Que desde hacía Dieciocho años Tenía espíritu De enfermedad Que tenía Espíritu de enfermedad Y andaba Encorvada Y de ninguna manera Se podía enderezar Que era lo que Le hacía andar Encorvada Un espíritu inmundo Que se le acaballó Ahí para donde ella Iba La viejita Iba Ahí iba El diablo montado Así hay gente Todavía hoy Y mira lo que dice ahí Y cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre Note que no le dice Eres sana Le dice Eres libre Hay mucha gente Que viene a pedir Oración de sanidad Y sabe cual es el asunto Hay gente que no necesita Sanidad Lo que necesita Es liberación Porque están endemoniados Y cuando los demonios Se van El cuerpo queda Sano Y queda libre Esa es la obra gloriosa De Jesucristo El Señor Dice Eres libre De tu enfermedad Ahí está la palabra Del Señor Nosotros hemos recibido Autoridad De parte de Dios La autoridad Para atar Y para desatar ¿Sabe lo que significa atar? Significa restringir Amarrar Limitar la capacidad Del diablo Para actuar ¿Sabe lo que significa Desatar? Significa liberar A la persona De la atadura De enfermedad En el nombre de Jesús Milagros ocurren En el nombre de Jesús El nombre Sobre todo nombre Toda enfermedad Tiene un nombre Se llama sida Se llama cáncer Se llama leucemia Pero hay un nombre Sobre todo nombre Y ese nombre Tiene autoridad En el cielo En la tierra Y en el inframundo Debajo de la tierra Y ese nombre Es el nombre Admirable De Jesucristo El Rey de los Reyes Y el Señor de señores Que alguien lo alabe En esta hora Tercera pregunta ¿Es la voluntad De Dios sanar A los enfermos? Una de las barreras Más grandes Que las personas Tienen para experimentar Sanidad Es saber Si es la voluntad De Dios sanarles Entonces el diablo Pone duda En la mente De las personas Y aun cuando Las personas Oran Dicen Señor Si es tu voluntad Pedimos que nos sanes Mire Una oración Así expresa Incertidumbre Y duda Acerca de la voluntad De Dios Si nosotros No tenemos certeza En el espíritu De que es la voluntad De Dios sanarnos Es imposible Recibir una sanidad O un milagro Hay un texto Que me gusta mucho Marcos capítulo 1 Versículo 40 Para explicarle Este asunto Dice la escritura Y vino a el Un leproso Rogándole E hincada La rodilla Le dijo Si quieres Puedes limpiarme Y Jesús Teniendo misericordia De el Extendió la mano Y le tocó Y le dijo Quiero Se limpio O sea Jesús canceló El si Simplemente diciendo Quiero Y sabe Todo lo que Jesús Hizo fue una revelación De la voluntad Del padre Para su pueblo Quiero preguntar En esta noche De los que vinieron Por una sanidad Y un milagro Hoy Cuantos quieren Recibir una sanidad En esta noche Cuantos quieren Recibir un milagro Mire Esto es muy importante Que usted lo entienda Porque si Jesús Quiere Y usted quiere Hay acuerdo Porque eso es como Cuando uno se va a casar Cierto Se acuerda de eso Hermano Barón Cuando usted fue A pedir la mano Y usted llevaba el anillo Y uno pone Pone esa cara así De cordero degollado Si o no Cuando está enamorado Y va y entrega el anillo Y uno dice Te quieres casar conmigo Si ella le dijo Si Hay negocio Hay trato Hay hijos Y todo lo que trae El matrimonio Pero si le dice No Hermano Siga orando Y ayunando Que Dios lo ayude Y cuando vea una Vuelva a hablarle Porque así es el asunto Si o no Vuelva a intentarlo Pero si ella quiere Y usted quiere Hay pacto Si Jesús quiere Y nosotros queremos Entonces la voluntad Del Padre se une Porque la Biblia dice Que donde dos O tres Nos ponemos de acuerdo El cielo obra A nuestro favor ¿Cuántos dicen amén Por eso? Esa es la buena noticia Jesús quiere sanarnos Dígalo fuerte Jesús quiere sanarme Si Jesús sanó A los enfermos Entonces es la voluntad Del Padre sanar A los enfermos Y si es la voluntad Del Padre sanar A los enfermos Entonces es la voluntad De Dios sanarlo a usted ¿Qué dijo Jesús? Quiero Número cuatro Pone Dios enfermedades En las personas Para corregirlas Disciplinarlas Castigarlas O para enseñarles paciencia La Biblia dice Que el diablo Es el que pone Las enfermedades Y no es Dios En Job capítulo 2 Versículo 7 La escritura dice Entonces salió Satanás De la presencia de Jehová E hirió a Job Con una sarna maligna Desde la planta del pie Hasta la coronilla De la cabeza Job tenía una llaga Que hería putrefacción Desde su cabeza Hasta sus pies Estaba corroído Estaba enfermo Estaba muriendo el hombre Y nota lo que la Biblia dice Que fue el diablo El que lo hirió Con una sarna maligna Como podemos imaginarnos A nuestro padre celestial Poniendo enfermedades Y dolencias Sobre sus hijos Yo no puedo tener La imagen de un padre Amoroso y bueno Poniendo cáncer En sus hijos Para disciplinarlos La Biblia dice Que el diablo Es el que vino A matar, robar Y destruir Pero también dice Que Jesús Nuestro Señor Vino a que tengamos vida Y vida en abundancia El diablo quiere matarte Quiere robarte Quiere destruirte Pero Jesús vino Para darte vida Para darte salud Para darte libertad Número cinco Cuando Dios quiere Llevar a una persona A la eternidad Necesita enfermarla Para que muera Si la voluntad de Dios Es que vivamos sanos ¿Por qué haría Dios Que fuese necesario Enfermar Para llevarnos al cielo? La historia de Moisés Es una historia maravillosa Dice que Moisés Tenía 120 años Cuando Dios Lo llamó a su hogar Su salud era tan buena Que todavía podía subir montañas Para encontrarse con Dios No había perdido su vigor Su fuerza natural Dice Deuteronomio 34 7 Y era Moisés De edad de 120 años Cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Bendito sea Dios Fue tan hermoso Que cuando Dios Se lo quiso llevar Sencillamente Dios Le dijo Moisés Sube la montaña Y arriba nos vemos Y cuando llegó arriba Dios mismo Presenció el momento De que Moisés Cerró los ojos A este mundo Y los abrió A la eternidad Bendito sea Dios Dios mismo Lo enterró Dios mismo Se cuidó De donde lo iba a dejar Para que los israelitas No levantaran un altar De adoración A este hombre Que habían seguido Pero mire como lo hizo No estaba enfermo Al contrario Estaba lleno de vida Cuando una persona mayor Está enferma Sabe Dios también lo puede sanar Porque hay cristianos Que dicen Ay ese ya está muy viejo Dejémoselo al diablo Si o no Y no quieren orar Por los enfermos Porque están viejitos Y resulta que Dios Si lo puede sanar Yo he visto Hombres de Dios Conozco pastores Que un día Se arrodillaron A orar Y no se levantaron ¿Sabe por qué? Porque mientras oraban Fueron llevados A la presencia Del Señor Que hermosa graduación Para los hijos Y siervos del Señor La Biblia dice En Lucas capítulo 10 Versículo 19 He aquí os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os dañará La enfermedad Viene como obra De Satanás Pero el creyente Tiene poder y autoridad Sobre el enemigo Eso es lo que dice La escritura Ahora Veamos la segunda parte Hablemos de la sanidad ¿Qué es la sanidad? La sanidad Es la manifestación Del poder de Dios Que sana a los enfermos De forma sobrenatural Restaurando la salud De los cuerpos Sanidad es un don Que Dios le entregó A la iglesia Para manifestar su reino Y para destruir Las obras del diablo ¿Por qué es importante La sanidad? Varias razones La primera Porque confirma La verdad De la palabra del Señor En Marco 16 20 dice Y ellos saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles al Señor Y confirmando la palabra Con las señales Que la seguían Amén Dios ha comisionado A la iglesia Para predicar su palabra Y por eso Nos dejó señales Para echar fuera demonios Para sanar enfermedades Jesús dijo Y si por el dedo De Dios Echó fuera los demonios Es porque el reino Del Señor Ha llegado Si no sanamos A los enfermos Entonces parte Del sufrimiento De Cristo Fue en vano Cuando nosotros Ignoramos Lo que la palabra Del Señor Dice sobre la sanidad Estamos ignorando La gracia de Dios Estamos haciendo Que el sufrimiento Y la chiaga De Jesús Por nuestra sanidad Sea en vano La sanidad Salva las vidas Es una provisión Que Dios hizo Para nosotros La sanidad Salva La vida De una persona De un familiar De un amigo David declaró En el Salmo 118 Versículo 17 No moriré Sino que viviré Y contaré Las obras De Jehová Usted que está enfermo Levante su mano Y declare la palabra No moriré Sino que viviré Y contaré Las obras Del Señor La revelación De la sanidad En la palabra De Dios Ha impedido Que muchas personas Mueran prematuramente Porque conocieron La verdad De Dios La sanidad Es parte De la gran comisión Es un mandamiento Para los discípulos De Cristo Cuando Jesús Envió a sus discípulos Parte del ministerio Parte del entrenamiento De los discípulos Fue sanar enfermos En Mateo Capítulo 10 Versículo 1 Dice Entonces llamando A sus discípulos Le dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los echasen Fuera Y para sanar Toda enfermedad Y toda dolencia Y siendo predical Diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Sanar enfermos Limpiar leprosos Resucitar muertos Echar fuera demonios De gracia Recibiste Dad de gracia Pregunto Esa palabra Esa promesa Y ese mandamiento Eran solamente Para los doce discípulos Que caminaron Con Jesús No Esa palabra Sigue vigente Todavía Jesús dijo Que aquel que cree En el Las mismas Obras Y aún mayores Obras Hará Entonces Si nosotros Realmente Vamos a hacer Lo que Jesús Hizo Debemos cumplir Ese mandamiento Jesús dice En Juan Catorce Doce De cierto Os digo Que el que cree En mí Las obras Que yo hago Él las hará También Y aún mayores Hará Porque yo Voy al Padre Entonces Nosotros Debemos imponer Las manos Sobre los enfermos Y ministrar Sanidad En el nombre De Jesús Porque es un mandamiento Del Señor En Marcos 16 15 Dice Ir y predicar Del Evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Y sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Esa es la iglesia De Jesús Las últimas Palabras de Jesús Humanamente hablando No son una sugerencia Son un mandamiento Sanar a los enfermos Es importante Si queremos ser obedientes Al llamado del Señor La sanidad es parte De nuestra redención No hay verdad Que el diablo Haya tratado más De ocultar Que Jesús Proveyó sanidad En su sufrimiento En su muerte Y en su resurrección Entendemos que Él proveyó salvación Eso es fácil Todos sabemos Que cuando recibimos a Jesús Nosotros recibimos salvación Pero parece que eso Se limitara A lo eterno A morirnos Y a vivir en desgracia Mientras estamos En esta tierra Yo veo gente Cristiana Que le dicen a otro Ay tranquilo Que en el cielo Ya usted no va a estar enfermo ¿Sabe lo que le está diciendo? Muérase Porque aquí no hay nada Que hacer Y no conoce La verdad Del poder de Dios Jesús Proveyó No solamente Salvación Nosotros aceptamos La verdad De que Él fue Herido Por nuestras rebeliones Pero también tenemos Que aceptar La verdad De que por sus llagas Nosotros fuimos curados ¿Cuántos dicen amén? Mis rebeliones Son mis pecados Mis iniquidades Todo lo que me apartaba De Dios Pero aquí estamos hablando De otra afirmación Y estas dos afirmaciones Están en el mismo versículo Dios tiene un pacto De sanidad Con su pueblo Y ese pacto Incluye Que usted No sea esclavo De las enfermedades Que el diablo le manda ¿Sabe lo que es un pacto? Es una promesa Un compromiso serio Es un acuerdo Con efectos legales Entre dos personas O dos grupos de personas En este caso Entre Dios y su pueblo Inmediatamente Que el pueblo de Israel Cruzó el mar rojo Dios hace un pacto De sanidad Con el pueblo de Israel Y Dios se revela Como el sanador Mira lo que dice La escritura En Éxodo capítulo 15 Versículo 26 El Señor hablando dice Si oyeres atentamente La voz de Jehová Tu Dios E hicieras lo recto Delante de sus ojos Y dieras oído A sus mandamientos Y guardar En sus estatutos Mira aquí está la promesa Ninguna enfermedad De la que envía A los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador Aleluya Nada de lo que Dios Le mandó a los egipcios Le puede llegar a usted Ni piojos Siquiera hermano Porque a los egipcios Le llegó una plaga De piojos Pero usted puede hacer Con un peine así Y si caen piojos Pues está fuera De la voluntad de Dios Porque aquí el Señor Dice nada de esto Lo va a tocar Por una razón Porque yo Jehová Soy tu sanador ¿Sabe lo que es eso? El nombre del Señor En hebreo Es Jehová Rafa En esta escritura Que significa Yo soy el Señor Tu sanador O yo soy el Señor Que te sana Nota que el Señor No dice en ninguna parte De la Biblia Que Él sea un médico Pero si dice en la escritura Que Él es el sanador ¿Por qué? Porque el médico Sana con medicinas Hay creyentes Que ya sanan así Con hierba Y se vuelven hierbateros también El médico sana con medicina Pero el sanador Sana con poder El médico sana con lo natural Pero el sanador Sana con lo sobrenatural El médico es de la tierra Pero el sanador Es del cielo Y es nuestro Padre Es nuestro Dios Que alguien lo alabe En esta hora En ninguna parte De la Biblia Existe un texto Donde Dios diga Yo era su sanador No existe un solo versículo Donde Dios haya cancelado Ese pacto No dice el Señor Ah si yo era el que lo sanaba Por allá En la época de Moisés Pero eso ya pasó En ninguna parte De la Biblia dice eso Sabe Dios nunca cambia Él es el mismo Él es el mismo de ayer De hoy Y por siempre Si sanó ayer Sana hoy Y seguirá sanando Porque Él está vivo Y Él tiene poder Y Él tiene misericordia Él todavía Sigue siendo nuestro sanador ¿Cuántos dicen amén? Mire yo quiero que con esta palabra La fe se le active Posiblemente usted llegó aquí Incrédulo Pero con esta palabra La fe viene por el oír Y mientras usted escucha Su fe se aumenta Y cuando terminemos Usted estará listo Para decir El Señor es mi sanador Y que esa enfermedad Que trajo Y ese dolor Que trajo Salga de su cuerpo En el nombre de Jesús ¿Sabe que la revelación De Dios como sanador Era tan aceptada Por el pueblo de Israel Que todo el pueblo Disfrutaba de salud? En el Salmo 105 Versículo 37 La escritura dice Lo sacó con plata y oro Y no hubo en sus tribus Enfermo O sea Toda la gente Vivía sana Ellos aceptaron Que Dios era su sanador ¿Sabe cuando El pueblo Empezó a enfermarse? Hay una escritura Que me muestra En el Antiguo Testamento ¿Cuándo este pacto Se vio alterado? Se lo voy a mostrar Segundo libro de crónicas Capítulo 16 Versículo 12 Aquí habla de un rey Llamado Asa Fue un buen rey Fue un hombre Que vivió para agradar a Dios Pero en los últimos años De su vida Mira lo que dice la Biblia En el año 39 De su reinado Asa enfermó Gravemente de los pies Y en su enfermedad Que dice la Biblia No buscó a Jehová Sino a los médicos Siga leyendo Y durmió Asa Con sus padres Y murió En el año 40 De su reinado ¿Quiere usted Enseñarse? Vaya al médico Que le hagan unos exámenes Y verá como sale ¿Si se da cuenta Que hay gente Que se enferma Cuando vaya? Cuando le dicen Como está Le dicen No, mire toda esa grasa Que tiene Uy, no, no, no Usted como es Que está vivo Antes le dicen ¿Cierto? Y le dicen Ahora usted tiene Que comer esto Y esto Y aquello Y usted sale Allá más asustado Y no sabía Que estaba enfermo Y el solo hecho De pensar Todo lo que le dijeron Lo enferma Por favor No me malinterprete Yo no estoy diciendo Que sea malo Ir al médico Ni que los médicos Sean malos No estoy diciendo eso Pero estoy diciendo Que Dios tiene algo mejor Para nosotros Y que hay un pacto Aquí en la palabra Y ya si la fe No le alcanza Entonces Ahí tiene otra solución Tomer balai For live Todo eso que termina En live Cierto Omni live Toda esa cosa Pero aquí hay algo Más poderoso Que todo eso Mira la gente Va al médico Me duele la cabeza Le da niuprofeno Me duele una rodilla Le da niuprofeno Me duele el vientre ¿Cierto? Le da niuprofeno Están demoniados Le dan niuprofeno También Aquí hay algo Más poderoso Que el niuprofeno Y es la sangre De Jesucristo El Señor Yo todavía sigo creyendo Que la sangre De Jesús Tiene poder Yo recuerdo Que hace unos Siete años atrás Mi esposa Fue dictaminada Con un cáncer En uno de sus senos Fue una situación Muy terrible Dura Ella lloraba Tenía unos nódulos Que no le permitían Siquiera el roce De la ropa Porque el dolor Era muy intenso Pero cuando ella Me dijo Y estaba llorando Agarramos la Biblia Y pusimos la mano Sobre la Biblia Y oramos una noche Diciendo Señor Esto es lo que hemos Predicado Y esto es lo que Hemos creído Hemos visto Cientos de milagros Miles de milagros Personas herzanadas Paralíticos Ciegos Sordos Mudos Eso lo hemos visto Pero ahora llegó El milagro Para nosotros El momento De que nosotros Necesitábamos Creer a Dios Y sabe Oramos Y vive el Señor De que mi esposa Quedó sana No hubo que hacer Nada Porque yo creo Que esta palabra Sigue teniendo Poder todavía Hoy a través De la sangre De Jesús Tenemos la misma Promesa Isaías 53 4 Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Sufrió nuestros Dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Dice la escritura Que el castigo De nuestra paz Fue sobre Él Pero por su chaga Dígalo fuerte Por sus chagas Fuimos nosotros Curados Por eso la Biblia Dice que en Jesús No había parecer No había atractivo Ni había hermosura ¿Por qué? Porque sobre su cuerpo No solo estaba Todo el pecado De la humanidad Estaban todas las enfermedades Que hoy agobian al hombre Ponga en un solo cuerpo Todas las enfermedades Que conozca Y verá El cuerpo de Jesús En aquella cruz Lacerado Sufriendo La Biblia dice Ciertamente ¿Saben lo que significa? Según el diccionario Ciertamente significa Con seguridad Con confianza De manera indudable Incuestionablemente Verdaderamente Él Llevó Nuestras enfermedades Y nuestros dolores Tan cierto Como que Jesús Llevó nuestros pecados Para que tuviéramos salvación También es cierto Que Jesús Llevó nuestras enfermedades Para que tuviéramos sanidad Dele ese aplauso Al Señor En esta hora En Isaías 53 Dice que Jesús Llevó nuestras enfermedades Dolencias Debilidades Aflicciones Nuestras penas Nuestros dolores Nuestras rebeliones Nuestros pecados Nuestras iniquidades Nuestras culpas Hay algo que le faltó A Jesús Podemos decir Osadamente Ciertamente Por las llagas Que Jesús Llevó en su cuerpo Somos curados Jesús murió Por nosotros Él se convirtió En nuestro sustituto Él tomó Nuestro lugar Él llevó Nuestros pecados Dice 1 de Pedro 2 24 Quien llevó Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuisteis curados Esta revelación De la sanidad Provee salvación Esta revelación Del sacrificio de Cristo Posee salud Para nosotros Nosotros no podemos Recortar la palabra De Dios En un momento Un hombre le dijo Al gran evangelista Oral Roberts Eso que usted predica No es verdad Usted habla de sanidad De milagros Pero eso no está bien Y entonces El evangelista Le dijo Mira Búscate unas tijeras Y el hombre Fue y las consiguió Y le pasó una Biblia Y le dijo Busque los versículos Que hablen de sanidad Y cortelos por favor Y el hombre le dijo No yo no puedo hacer eso Porque eso es recortar La palabra de Dios Y el predicador Le dijo Eso es exactamente Lo que usted hace Cuando usted dice Que Jesús no sana hoy Está recortando La palabra del Señor Porque la palabra Es nuestro fundamento O sea Para que yo pueda Recibir un milagro La palabra En la base Es el fundamento Sobre la cual Mi fe se fundamenta Para que yo pueda Recibir el toque De Dios Sobre mi cuerpo ¿Quieres saber Por qué hay tanto Evangélico enfermo? ¿Quieres saber por qué? Se lo voy a enseñar Levánteme la mano Quien sepa Cinco versículos De la Biblia Que hablen de la sanidad Levánteme la mano El que sabe Cinco versículos De la Biblia Que hablen de sanidad Se la voy a poner Más barata todavía Levánteme la mano El que sabe Cuatro versículos De la Biblia Que hablan de sanidad Le bajo la cuota Levánteme la mano El que sabe Tres versículos De la Biblia Que hablen de sanidad Tres Sigo bajando Voy como Abraham Si hay dos Justos aquí Levánteme la mano El que sabe Dos versículos De la Biblia Que hablen de la sanidad Mejor dicho No sigo preguntando O sea Cuando usted Se acerca a Dios Para reclamar Una sanidad O un milagro Debe tener Una base Un fundamento O sea Míreme acá Dios no lo va a sanar Ay señores que me duele Pues a todo el mundo Le duele Cuando está enfermo ¿Cuál es la base? Es la palabra Señor tu palabra Usted sabe Por qué Jesús Nunca enfermo Usted se imagina Un Cristo enfermo Por ahí Ay Pedro Uy Pedro Uy no Uy ¿Cierto así? Uy Pedro Yo no voy a predicar Hermano Reempláceme usted Uy esa columna Me tiene mal ¿Si o no? Usted se imagina Jesús así Uy no la próstata Usted se imagina Jesús así Uy no No ese riñón Uy no Un Cristo Enfermo No tenía autoridad Ni para sanar Ni para salvar A nadie Pero dígame Por qué Jesús Nunca enfermo No es solamente Porque era el Hijo de Dios Porque la Biblia Deja claro Que él estaba sujeto A nuestra misma humanidad A las mismas situaciones Que usted y yo pasamos ¿Sabe cuál es el asunto? Que Jesús Tenía la palabra Sabía la palabra Memorizaba la palabra Y cuando el diablo Venía para tratar De asustarlo De derrotarlo Y de enfermarlo Jesús sacaba la espada Y las enfermedades Huían ante su presencia Usted que es lo que hace Cuando mira a otro enfermo Dice Ay de eso se murió mi abuela Entonces le dice así En vez de orar De ponerle la mano De reprenderle el demonio La iglesia ha perdido La autoridad Porque no conoce La palabra No memoriza la palabra Mire sabe que hace Algunos años atrás Yo he sido evangelista Hace 22 años Y he predicado He ganado almas Para el Señor Y obviamente En la obra evangelística He visto al Señor Hacer muchos milagros De hecho La gente que más Ha recibido milagros En nuestras campañas Ni siquiera son los creyentes Son los inconversos ¿Han visto eso pastores? Yo un día le pregunté A Dios Señor ¿Por qué? Los que más reciben milagros Son los incrédulos Y no los creyentes Y Dios me enseñó Porque los incrédulos Se sanan con la fe Del predicador El creyente se sana Por su propia fe Y como no tiene la palabra Entonces no tiene Un argumento sólido En el mundo espiritual La vez pasada Estaba en una campaña Ya Y de repente Viene una niña De 13 años Y me dice Era un lunes Porque ya había predicado Viernes, sábado y domingo Y el lunes Cuando yo voy a salir Voy con mi maleta Saliendo ya Para viajar Esa niña de 13 años Se me acerca Y me dice Pastor Me voy a morir Me dijo así Y yo le dije ¿Por qué se va a morir? Si está tan joven Y me dice Porque el médico Me dijo Que tenía cáncer En la sangre Y esa enfermedad Es mortal Y yo le dije No, tú no te vas a morir Me dijo Si me voy a morir Yo le dije No te mueres Y ella decía Si me voy a morir Le dije Bueno ¿Te quieres morir? Porque si te quieres morir Yo voy a orar por ti ya Para que descanses en paz ¿Si? No sufras Entonces dijo No, no Yo no me quiero morir Le dije Ok Y como yo ya iba saliendo Le dije esto Mira Vas a buscar en la Biblia Con la ayuda de tu papá De tu pastor Todos los versículos Todos los textos De la Biblia Que hablen de sanidad Y lo vas a aprender Los vas a conocer Los vas a memorizar ¿Está bien? Me dijo Si Segunda tarea ¿Usted sabe escribir? Si Le dije Cómprese un cuaderno Nuevo Grande Y va a empezar A escribir En ese cuaderno Le dije así Diez mil veces Que diga Soy sana Por la llaga de Jesucristo Soy sana Por la llaga de Jesucristo Diez mil veces Eso fue lo que le dije Ahora el objetivo No era el número Ni que yo le estoy dando Aquí una fórmula secreta Como usted va a ir A montar un consultorio Para sanar enfermos No El objetivo Y lo que el Espíritu Santo Puso en mi corazón En ese momento Era que ella tenía Que conocer la palabra ¿Cómo más la iba a conocer? ¿Sabe qué pasó? Se fue y empezó A buscar en la Biblia Todos esos versículos Envió su palabra Y le sanó Llame a los ancianos Y que los unjan con aceite Y serán sanos La palabra del Señor Es sanidad y medicina Es refrigerio para los huesos Y el Señor envió su palabra Y lo sanó Y lo libró de su ruina Y empezó a aprender Todo eso Ciertamente Él llevó mis enfermedades Mis dolores Y empezó a escribirlos Y después Yo soy sana Por las llagas de Jesús ¿Sabe qué pasó? La niña empezó a escribir Tanto eso Soy sana Por las llagas de Jesús Que la palabra Dejó de estar en un cuaderno Y se metió en su mente Y de su mente Bajó a su espíritu Y cuando ella aprendió Y cuando ella aprendió Y cuando ella aprendió esa palabra Y empezó a declarar Todos los días Soy sana Por las llagas de Jesucristo El maldito cáncer Que estaba en su cuerpo No resistió Y tuvo que salir huyendo Y ella fue sana En el nombre de Jesucristo Por la palabra Es la palabra La palabra nos muestra Que la sanidad Es para todos Y voy a terminar Leyendo estos textos Escuche esto Mateo 9.35 Y recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas ¿Cuántas ciudades? Todas O sea que eso incluye A la ciudad de México Y a todas las ciudades del mundo Dice Predicando el Evangelio del Reino Y sanando Toda enfermedad ¿Cuántas enfermedades? Todas O sea que eso incluye La suya también Siga leyendo Y toda dolencia O sea ¿Cuántas dolencias? Todas Mateo 14.36 Y le rogaban Que les dejase tocar Solamente el borde de su manto Y todos Los que lo tocaron Quedaron sanos ¿Cuántos? Todos O sea no había uno por ahí Tan enfermo Que Jesús dijo Uy no este ya Viejo Vete a los testigos de Jehová Muy bien Que ya No tienes remedio No, no dijo eso Todos Mateo 12.15 Sabiendo esto Jesús se apartó de allí Y le siguió mucha gente Y sanaba ¿A cuántos? A todos Mateo 8.16 Y cuando llegó la noche Trajeron a él Muchos endemoniados Y con la palabra Echó fuera a los demonios Y sanó A todos los enfermos ¿A cuántos? A todos Lucas 6.19 Y toda la gente Procuraba tocarle Porque poder salía de él Y sanaba A todos ¿A cuántos? Hechos capítulo 10 Versículo 38 Como Dios Unió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este Anduvo haciendo bienes Y sanando A todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Míreme acá Jesucristo No ha cambiado Él fue el sanador Él es el sanador Y él seguirá Siendo el sanador Porque él es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Y su palabra Sigue siendo verdadera Alguien denle un aplauso Al Señor en esta hora Y póngase de pie Por favor Yo creo que con esta palabra Su fe tiene que estar ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? Yo creo que su fe Tiene que estar al 100 Mi hermano Para recibir un milagro De Dios En esta noche Este es el momento Para que oremos ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Según la Biblia Echar fuera Los demonios Echar fuera Los espíritus De enfermedad Si usted vino Enfermo Hoy vamos a orar Primero que todo Para que ese espíritu De enfermedad Se vaya He orado Por personas Que cuando tomaron La decisión De perdonar Fueron sanados Sin ministrarle sanidad He orado Por personas Que cuando fueron libres De una posesión Demoníaca Recibieron salud En su cuerpo Y lo vimos En la Biblia ¿Cuántos creen Que Jesús Tiene poder En esta noche Para sanar? Mire Eso lo cree Hasta el diablo Ahora ¿Cuántos saben Que Jesús En esta noche Va a sanar aquí Quiere sanar Lo que ha dicho En su palabra Quiero Quiero Llegaste aquí Preguntándole al Señor Señor ¿Quieres sanarme? ¿Recuerdas al leproso? Si quieres No es una imposición Si quieres ¿Qué le dijo Jesús? Quiero ¿Usted quiere? Le tengo una buena noticia Él también Levanta sus manos Ahí donde está Levante sus manos Al cielo Porque la presencia De Cristo Está con nosotros En este lugar Hay personas aquí Que llegaron Con temor Hay personas A quienes Determinaron Médicamente Un cáncer Una enfermedad Terminal Y tienen miedo De morirse Hoy el Señor Está en este lugar Él está aquí Levante sus manos Y adore su nombre En esta hora Levante sus manos Y adore su nombre En esta hora Porque Él habita En medio de la adoración Él habita En medio de la alabanza Y donde Dios Está Hay liberación Donde Dios Está Hay sanidad Donde Dios Está Hay milagros Y Él está En este lugar Él está aquí Él está aquí Le estás pidiendo Por tu hijo Por tu padre Por tu madre Por tu esposo Le estás pidiendo Por un familiar Que está postrado En una cama Que está en un hospital Hoy el Todopoderoso Dios Él está aquí Él está aquí Hoy en el nombre De Jesús Toda la iglesia Orando En el nombre De Jesucristo Tomamos autoridad En este lugar Tomamos autoridad Alrededor de este lugar Y en el nombre De Jesús Le hablamos ahora A todo espíritu Del diablo Que fue comisionado Para matar Para robar Y para destruir Hoy echamos Fuera Todo espíritu Inmundo Que vino por hechicería Para brujería Para ocultismo Todo espíritu Inmundo Que viene Como una herencia Generacional Que causa muerte Que enferma En cada generación Hoy en el nombre De Jesús Lo echamos Fuera 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 Todo espíritu Lo ordenamos ahora Suelta 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 ese cuerpo Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El poder de Dios Está fluyendo allá Yo veo el poder de Dios Tocando vidas Sanando cuerpos hoy Si usted sabe Que hay un espíritu inmundo Que lo ha estado atormentando Que un espíritu de muerte Le ha estado hablando De quitarse la vida Que está poniendo miedo En usted Y en el nombre De Jesús Usted mismo va a orar Va a orar Con autoridad Y levanta su voz Y diga Espíritu de enfermedad Sal de mi cuerpo Ahora Dígale Le ordeno En el nombre De Jesús Que salga De mi cuerpo Dígale Espíritu de enfermedad No tienes poder Sobre mi cuerpo No tienes poder Sobre mi alma Ni sobre mi espíritu Hoy con autoridad Echamos fuera Toda obra del diablo Con el espíritu inmundo Que fue asignado Para destruir los cuerpos Para enfermar los cuerpos Usted mismo Ore Y diga Hoy renuncio A toda posesión Demoníaca A todo espíritu De enfermedad Hoy lo echo Fuera de mi vida En el nombre De Jesucristo Y ahora Voy a pedirle Que ponga Una de sus manos Ahí donde siente El dolor Donde siente La enfermedad Ponga su mano Ahí Y levante Su otra mano Ponga su mano Ahí en su cuerpo Enfermo Donde siente Ese dolor Esa afección Corporal Y levante Su otra mano Yo estoy orando Porque el Espíritu Santo De Dios Puso en mi Esta palabra Para esta hora He compartido Esta palabra Porque el Espíritu Santo De Dios Tocó mi espíritu De una manera Muy fuerte Para hacer esto Él está trayendo Sanidad Ponga su mano Ahí Ponga su mano Ahí Y empiece A declarar La palabra Ahora Empiece A declarar La palabra En el nombre De Jesús Ponga su mano Ahí Ahora Oramos En el nombre De Jesucristo Reprendemos Toda enfermedad Ahora Reprendemos Todo Lo echamos Fuera En el nombre De Jesús Reprendemos Ahora Todo virus Toda epidemia Toda pandemia Lo echamos Fuera 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 Ahora En el nombre De Jesús Pablo dolor Desaparece Ahora Por la enfermedad Suelta Lo suelta Ahora Reciba Reciba el toque Tu mano de poder y toques Esos cuerpos enfermos Señor te pido que hoy Señor crees visión nueva, oídos nuevos Señor que hoy traigas Vitalidad sobre esos cuerpos afligidos Hoy los huesos reciben sanidad Toda osteoporosis se va Ahora en el nombre de Jesús Toda artritis, toda artrosis Toda artritis reumatoidea se va Ahora de esos huesos en el nombre de Jesús Toda enfermedad de la sangre Desaparece, todo cáncer lo echamos Fuera, le ordenamos a esas células Cancerígenas que se mueran Se detengan y toda metástasis Se detienen ahora y en el nombre de Jesús Desaparecen quistes En esta hora, desaparecen miomas En esta hora, quistes en los ovarios Quistes en la matriz Quistes en los senos, desaparecen Ahora en el nombre de Jesús Toda sida se va ahora Toda enfermedad del colon Toda diabetes se va ahora Toda úlcera Desaparece, toda hernia Se desvanece ahora Se desvanece ahora Hernias testiculares Hernias humilitales Hernias inclinales Hernias lumbares Desaparecen ahora En el nombre de Jesús Esa columna Se endereza en esta noche En el nombre de Jesús Toda enfermedad de la visión se va Toda migraña Dolor de cabeza Desaparece Toda enfermedad de las vías respiratorias Desaparece Asma Fuera ahora en el nombre de Jesús Diabetes Fuera ahora en el nombre de Jesús Úlceras Fuera ahora en el nombre de Jesús Gastritis Fuera Desaparece ahora Toda incontinencia urinaria Se detiene Todo flujo irregular Se detiene Toda infección de la piel Se detiene Se muere ahora En el nombre de Jesús Toda enfermedad de la próstata Ahora mismo esa próstata Reciba sanidad En el nombre de Jesús Esas arterias Obstruidas Ahora se limpian Se destapan Ese corazón Recibe sanidad Ese corazón Recibe vida Ahora En el nombre de Jesús Hoy Toda enfermedad Del intestino Desaparece Toda llaga interna Desaparece Toda llaga Externa No ha sanado Se seca En el nombre de Jesús Toda enfermedad Congénita Desaparece ahora Toda enfermedad Hereditaria Desaparece ahora En el nombre de Jesús Todo Parkinson Se detiene ahora En el nombre de Jesús Cristo Ese sistema inmunológico Es restaurado Y ese cuerpo Es fortalecido Hoy en el nombre de Jesús Todo dolor En las rodillas En las articulaciones En las manos Desaparece ahora En el nombre de Jesús Todo lupus Desaparece ahora Toda hemorroides Desaparece ahora En el nombre de Jesús Y toda enfermedad En el nombre de Jesús Le ordeno que se seque Por el poder de la palabra De Dios Hoy Señor Quiero que levantes Tus manos allá Donde estás Y ores Por la palabra Levanta tus manos Yo creo Yo creo Yo recibo sanidad Hoy Hoy atesoro la palabra Creo la palabra Y por esa palabra Le ordeno a todas las enfermedades Que me han hecho daño Que se vayan De mi cuerpo Ahora mismo En el nombre de Jesús Porque por la sangre De Jesucristo Soy libre Porque el Espíritu Santo Que levantó De los muertos A Jesucristo Vivifica Dígalo fuerte Él Vivifica Mi cuerpo Mortal Diga Señor En esta noche Yo recibo La palabra Y por esa palabra Se activan Milagros En mi vida No solamente En lo físico Sino también En lo económico En lo empresarial En la familia En los proyectos De la vida En el nombre De Jesús Señor No solamente Esta es una palabra Para sanarnos A nosotros Sino para activarnos A sanar a otros Hoy con sus manos Levantadas Levante sus manos Porque dones De sanidades Se activan En la iglesia El mundo Está temorizado El mundo Está asustado Para el mundo Estos son tiempos Malos Pero para nosotros La iglesia De Jesucristo Este es el mejor Momento Para manifestar La gloria De Dios Este es el momento Para decir Que Jesús Sigue siendo Nuestro sanador Aleluya De ese aplauso fuerte Al Señor De ese aplauso fuerte Siempre de Jesucristo Hágalo Hoy la gente Anda asustada Con ese tema De los virus Y todo eso Mira mi hermano Le voy a decir algo A nosotros El Señor Nos prometió Coronarnos De favores Y misericordias Y si Dios Nos prometió Coronarnos De favores Y misericordias El diablo No nos va a coronar Con coronavirus Amén La palabra ¿Cuántos van a memorizar La palabra? Si Dios me permite Volver Le voy a preguntar eso Y no me vas a decir Con que amén Tiroso Que no se los aprendió Todos los días Va a declarar Esa palabra Porque esa palabra Es poderosa Y usted Va a ser bendecido Con salud divina Me gozo en el Señor De haber estado Hoy con ustedes De dejarles Una palabra Del Señor En el corazón A los que nos ven A través de las redes Sociales también ¿Sabe qué? Es la palabra Del Señor Y no importa Que no esté En este auditorio La palabra Del Señor Donde quiera Que esté llegando Este mensaje Está orando El Señor Allá está orando Porque es su palabra Envió su palabra Y le sanó Así que desde aquí El Señor está enviando Una palabra De sanidad Para las naciones De la tierra Desde la ciudad De México Desde la iglesia El camino Dios los bendiga A todos Con un aplauso fuerte Al Señor Mil bendiciones Glória a Dios Glória a Dios